Antes de comenzar este video, te agradezco, Brother Kamal, por este super regalo. Comencemos. Estás viendo el canal del Sr. Myers, y a continuación vamos a hacer un unboxing, porque no es unboxing o no sé, de la figura de Faker, He-Man y los Amos del Universo, técnica plástico soplado. Para los que son de otros países y ven este contenido, o si eres de este país, y a lo mejor no conocías al respecto, bueno, pues este tipo de juguetes se hacían desde los 80. Pero esta es una versión moderna, es una versión de Faker, que utiliza el molde de He-Man que hemos visto recientemente, y pues está excelente, así es que lo vamos a abrir y vamos a comentar al respecto. Algo que no podía faltar es esa técnica que utilizaban, de poner un cartón que no correspondía a la pieza, pero, pues aquí nos dice que ha sido hecho en México, que no es tóxico, no menores de 3 años. Aquí lo dice no tóxico, puesto que ya lo he mencionado varias veces, o sea, uno puede jugar con ellos sin mayor problema. La figura, bueno, no tenía el brazo y qué bueno, ahorita se lo vamos a poner, para que podamos ver mejor esta técnica del plástico soplado, viene hueco, obviamente en el momento de que lo hacen va soplando este tipo de plástico, como su hombre lo dice, aunque es hueco, pero está articulado y es para poder jugar súper, súper, eh. Quiero que vean algo, a ver si se alcanza a ver, lo que luego llega a tener adentro, que son pequeñas rebabitas, ¡ah! mira, qué padre, cosas que le llegan a tener a la hora de irlo fabricando, se lo voy a dejar, ahí adentro le vamos a poner el brazo. Se pone con una facilidad impresionante, no afecta absolutamente nada, brazo, cintura, esta pieza tiene únicamente tres puntos de articulación. Tiene esa técnica ochentera, donde tiene toques de pintura descuidados, si tú quieres, al momento de, se ve que le pasa en el brush, ¿no? con un aparato, así, tipo Sprite, no sé, y que en la parte de atrás, no sé, posiblemente pudo haberse descarapelado, y solo queda todo el molde en azul. En la parte de atrás vemos la musculatura, no tiene absolutamente nada de pintura, no sé si al momento de empacarlo, embolsarlo, posiblemente pudo haber sido plata, aquí, sin embargo, pues llega a caerse, estos tonos platas llegan a desprenderse, y uno los puede customizar. Este fake también le pusieron las botas plateadas, es pie plano, vemos sus botas, aquí, y yo he visto que mucha gente los customiza, logrando que la pieza quede, pero súper genial. Yo normalmente no lo hago, me gusta que tenga el diseño original, de como lo vio, lo pintó, lo diseñó, el artista, que así lo quiso hacer. Este ha sido Faker, He-Man, los amos del universo, en un tamaño jumbo, como lo encontramos a He-Man, y otro tipo de figuras, maravilloso, magistral. Suscríbete y no te pierdas todos mis videos, tenemos Bootleg Max de temas de coleccionismo, y el día próximo, no sé si sea hoy o cuándo, pero vamos a tener un en vivo con un invitado estelar. Hasta la próxima, amigos.